Ramiro, no. ¿Qué, tío? El otro día, mira, el otro día estaba yo en mi casa y cerré la puerta, y cuando cerré la puerta de mi casa me di cuenta de que me dejé las llaves dentro y digo, ¡ay, las llaves! ¡Me cago en la mano! ¡Joder, cañadito! Voy a llamar a mi cuñado Ramiro, a ver si me ayuda, que vaya ocurrencia la mía también, llamar a Ramiro. Ramiro, dime, cuñado. Digo, mira, hombre, que me he cerrado la puerta y me he dado cuenta de que he dejado las llaves dentro y no tengo ninguna copia, ¿tú sabes algún truquillo o algo? Y me dice, ¿tú sabes inglés? Y yo digo, ¿eso qué mierda viene ahora? Me dice, no, hombre, es que hoy en día sabes inglés, te abres muchas puertas. A meterle el móvil por el culo ahí. Todo igual, todo igual. Tuvimos que ir el otro día a renovar, Deney, porque, bueno, a renovar no, bueno, sí, a renovar vos lo tenemos caducado. Él caducado, el mío también. Y le digo, Ramiro, úsame, Ramiro, con el carnet caducado, no, van a correr la policía, no, van a meter un puro. Hay que ir. A las 8 de la mañana, al siguiente día, en comisaría los dos. Buenos días, mira, veníamos para la renovación del Deney. Sí, han venido ustedes al sitio adecuado. A ver, ¿han traído la foto? ¿Foto? Dios, foto. Me voy a ir con las prisas, señor agente. Dice, Ramiro, ¿le ha traído foto? Foto no hemos traído, ¿no? No se preocupen, no se preocupen. Todo las 8 de la mañana, ahora, vamos, está recién abriendo la tienda de fotografía que hay ahí enfrente. Vayan rápido, se echan la foto y vengan para acá y le tramitamos el tema antes de que venga toda la gente, el mogollón de gente. Así que vengan rápido y se lo hacemos. Muchísimas gracias, señor agente. Ramiro, venga, vamos a aprovechar que este hombre nos ha dado la oportunidad corriendo para la tienda de fotos, recién abierta la tienda y cuando vamos a entrar, me dice, Ramiro, ¿entra tú primero? Digo, venga, sí que yo, que está el policía esperando. Vamos a entrar primero tú, segundo, que igual, entra tú y después voy yo. No, no, entra tú primero, entra tú primero. Venga, sí que yo, que está esperando el policía, que vamos a perder toda la mañana aquí, que vergüenza. No, no, entra tú primero, por favor. Venga ya, no, no, entra tú, entra tú. Le digo, ¿tú por qué tienes tanto interés en que entre yo primero? Y me dice, hombre, es que en el escaparate pones las mejores fotos al segundo. No se puede hacer nada con él, nada. Nos echamos la foto, nos renovamos el DNI y cuando íbamos andando para casa, por darle conversación, le digo, Ramiro, dime tu número de DNI sin la letra del final. Y saca el DNI y me dice, nueve, ocho, cuatro, siete. Ahí cogí un taxi y lo dejé solo. Digo, yo me voy, yo no aguanto más esto. Me va a matar cualquier día. No, Ramiro, no. No, Ramiro, no. Y otro día íbamos andando por la calle y le dijeron desde la acera de enfrente, adiós, tocayo. Y dice, Ramiro, adiós. Adiós. Y no sabe ni cómo se llama el hijo de puta. Yo le aguanto poco, yo estoy una hora o dos ardía con él, pero la que tiene el cielo ganado es la mujer. La mujer le aguanta 24 horas, ese tío. Eso puede ser, vamos, destrozarte, metrallarte el cerebro. Esta mujer tiene el cielo ganado. Ramiro vive con su mujer en un bloque de piso y él vive en un primero. Y el primero donde vive Ramiro, pues, es muy bajito. Que tú pasas por la acera por debajo de su casa y como tengas las ventanas del barcón abiertas, tú te enteras de todo lo que pasa en la casa. El rodillo iba yo andando por la calle, por debajo de la casa de Ramiro, las ventanas de par en par. Una pelea que tenía con su mujer, unos gritos, unos shigis allí, un espectáculo que estaban dando, todo el barrio escandalizado. Yo allí me quedé de cotilla y digo, mira, mira, el show que está montando la mujer, Ramiro, qué vergüenza. Y en medio de la pelea se escucha a la mujer decir, Ramiro, Ramiro, lo que te voy a decir te va a doler, cabrón. El niño que tenemos, el niño no es tuyo, el niño no es tuyo, que lo sepas, que el niño no es tuyo. Y le dice Ramiro, ni tuyo tampoco. Claro, ahí a la mujer la dejó tarambana, vamos, a esa mujer en fuera de juego, vamos, que estaba en línea allí en el talón. Señora, está usted un metro por delante de los centrales y no vea ni el bar ni nada, que está usted, vamos, no talmente, vamos, no tire ni la línea en fuera de juego. Esa mujer allí, cuando volvió esa mujer del golpetazo, le dice a Ramiro, a mí me va a decir, tú tienes cojones de decirme a mí, que este niño no es mío. A este niño lo he tenido yo nueve meses dentro de mi seno, a este niño lo he parido yo, ¿cómo no va a ser mío, Ramiro? Y Ramiro, que no, María, que el niño no es tuyo, que el niño no es tuyo tampoco. Dice, mira María, ¿tú te acuerdas cuando parió, bueno, cuando tú pariste y nació un niño y estábamos en la habitación del hospital? ¿Y me dijiste por la noche, toma Ramiro, cambia al niño que está cagado? Pues lo cambié. Muchas gracias, familia. Y que no se encuentre nunca con un Ramiro en la vida. Muchísimas gracias.